Aiszo yo vi, dale a un poco tu, o no hizo nada Aiszo yo vi, tiraron tu, o no hizo nada Ailona, ailona, aumadete escutebo Ailona, ailona, ailona Yo me atras, amadete escutebo Ailona, ailona, ailona Yo me atras, amadete escutebo Ailona, ailona, a la, a da Ailona, aadona, a-a Ailona, a la, ailona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!